¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos a Leonel Messi y la Copa América. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Vamos a empezar con el rostro. Lo primero que voy a hacer es el cuello y vamos a hacer aquí dos líneas muy pequeñas en el centro del papel y esto va a ser el cuello. De aquí va a salir la cabeza y voy a hacer una letra U larga. Fíjate bien. Voy a empezar del lado izquierdo, voy a bajar, toco las líneas y voy a empezar a subir así. ¿Ya vieron? Es una letra U. Ahora voy a hacer una letra U de cabeza para cerrar y esto lo pudimos haber hecho como un óvalo, pero en esta parte la quiero hacer un poco más inclinada así y después ya podemos cerrar de un lado a otro la cabeza. Lo siguiente será su cabello y tiene un cabello con un corte muy peculiar. Vamos a hacer hacia arriba, hacia la izquierda. Y de aquí tiene unos picos, vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a bajar. Lo siguiente son sus orejas. Tiene unas orejas un poquito grandes, así que vamos a hacer una curva y otra. De este lado solamente se va a ver una curva así. Y ahora voy a seguir con la cara, vamos a empezar con la nariz, voy a hacer una línea que baja y hace una curva. De cada lado de esta nariz le voy a poner unas líneas muy pequeñitas. Y vamos a poner aquí las cejas, son dos rectángulos y asegúrate de hacer estas líneas con la punta del marcador para que queden un poco más delgadas. Vamos a hacer aquí, los ojos están cerrados y vamos a hacer como una letra V del lado. Así. Ok. Y ahora vamos con la sonrisa. Tiene la boca abierta porque está celebrando, así que voy a empezar con una pequeña curva y vamos hacia el otro lado. Vamos a hacer aquí abajo una letra U. Y adentro vamos a marcar los dientes y la lengua. Tiene hoyuelos en las mejillas, así que solamente vamos a poner dos rayitas o dos puntitos pequeños. Y ahora sí vamos a ir hacia abajo con la playera. Voy a empezar cerrando aquí la línea del cuello y después voy a ir hacia arriba con una línea y otra. Vamos a hacer aquí un óvalo sin cerrar. Vamos a dejar un espacio aquí. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Y ahora voy a hacer una línea que baja en diagonal de cada lado. Y después las vamos a unir con un cuadrado, pero asegúrate de que la línea se mueva un poco porque como es una playera no es totalmente recta. Después aquí en el centro voy a hacer una letra V. Voy a hacerla doble sin cerrar abajo porque esta es la medalla y aquí vamos a hacer un círculo. Ahora, para las líneas de la playera voy a hacer primero una curva que va aquí en la esquina. Después vamos a hacer una letra V de cada lado. Ahora de esta letra V va a salir una línea hacia abajo. Y aquí cerca de la medalla o debajo de la medalla vamos a hacer una y dos. Y voy a agregar solo una línea más aquí en esta esquina. Vamos a hacerlo así. Ok. Ahora voy a ir con los brazos y vamos a hacer primero el del lado izquierdo. Voy a hacer una línea que va en diagonal hacia arriba de cada lado. Después aquí vamos a hacer la mano. Vamos a ir hacia afuera y vamos a hacer uno, dos, tres. El pulgar es una letra U del lado y conectamos. Y aquí le voy a poner una pequeña línea. Esta mano es la que está sosteniendo el trofeo. Así que vamos a empezar otra vez con dos líneas que van hacia arriba en diagonal. Y aquí solamente voy a marcar la mano así. Ok. Antes de hacer el trofeo vamos a ir hacia abajo haciendo sus shorts. Y estos son muy fáciles. Voy a poner una línea de cada lado. En el centro voy a poner un triángulo. Y vamos a conectar estas dos. Ok. Voy a hacer los pies. Vamos a hacer primero dos líneas. Ahora este zapato o este pie va a estar apuntando hacia la izquierda. Voy a hacer una curva hacia abajo. Aquí voy en línea recta y subimos. Y le voy a poner la suela. Este zapato está hacia el frente. Así que aquí vamos a empezar con una curva. Cerramos abajo. Ponemos la línea de la suela. Y podemos también marcar las líneas de los calcetines. Ok. Ahora sí vamos a hacer la copa. Para la copa vamos a hacer una línea que cruza aquí y pasa la mano un poquito más. Ok. Después vamos a hacer... Vamos a imaginar que esta línea sube, pasa por detrás de la oreja y sale aquí. Y vamos a hacer una línea igual que sube y va a llegar a la misma distancia hacia arriba. Ok. Y aquí llegamos a igual. Ahora voy a hacer una curva pequeñita de cada lado. Voy a marcar una curva que va de lado a lado. Ahora aquí vamos a hacer más o menos lo que pareciera una letra U, solo que no vamos a cruzar. Entonces, voy a empezar hacia arriba haciendo una curva. Igual de aquí entro un poquito y hago una curva hacia arriba. Las vamos a hacer una línea que sea doble. Y después voy a dejar un espacio más grande y voy a hacer una línea un poquito más curva. Arriba le vamos a poner un rectángulo. Voy a poner una línea delgadita aquí adentro. Y le vamos a poner unas rayitas así. Y adentro del rectángulo más grande, si aún te cabe, vamos a hacer letras U de cabeza. Si estas letras U no te caben, está bien, las puedes omitir. Ok. Y eso sería todo por la copa. Ya verás cómo queda mucho mejor cuando empecemos a colorear. Y listo. Terminamos este dibujo de Leonel Messi que está presumiendo la copa que acaba de ganar. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien, pequeño artista. Ya terminamos. Así me quedó mi Leonel Messi. Este personaje lo quise hacer para celebrar la victoria de Argentina en la Copa América. Espero que les haya gustado este video. Si quieren ver más personajes de fútbol, pueden dejármelo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas, fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!